Las primeras acorrientes de aire cargadas de polvo en 2020 se han registrado al inicio de la segunda semana de enero. León y Chinandega son las ciudades con mayor afectación por las atolvaneras que saturan de polvo el interior de las viviendas en el occidente del país. Este jueves, Radio Darío ha registrado distintas imágenes con manifestaciones de vientos cargados de polvo, principalmente al norte de la ciudad. Las columnas se levantan desde los amplios campos de maní y caña ubicados sobre la carretera León-Managua y al norte sobre la carretera León-Chinandega. Usuarios en redes sociales se colgaron fotografías de las columnas de polvo señalando que los cultivos de maní y caña son los responsables de este fenómeno que año con año genera alergias en la piel, conjuntivitis, gripes, sinusitis, amigdalitis y asma. No es una carretera en medio del desierto, estos señores es la carretera ingresando a la ciudad, gracias a los productores de maní. Esto representa un problema de salud pública y el riesgo de conducir en la vía, dijo el usuario Carlos Girón en Facebook, quien colgó un video donde apenas se alcanza a ver un microbus sobre la carretera, cubierto en su totalidad de una columna de polvo. Las tolvaneras en el occidente del país es un fenómeno que se genera cada año convirtiéndose en un problema para la salud pública de los ciudadanos de León-Chinandega. Este tema es prioridad en la agenda de los medios de comunicación, quienes hacen eco en la demanda de la ciudadanía para que las autoridades correspondientes desarrollen acciones que reduzcan la situación de vulnerabilidad a la que se ven expuestos, principalmente por las enfermedades. De acuerdo al Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Marena, en los departamentos de León y Chinandega es necesario reforestar a 200 kilómetros de cortinas a rompeviento en áreas críticas. Después del año 2017, se desconoce cómo avanzó el plan de reforestación. En León, se entregó al menos 60.000 árboles plantados en 14 kilómetros, informó la institución. Especialistas en temas ambientales se recalcan que la instalación de cortinas a rompeviento es un compromiso que se debe asumir desde el gobierno central con la colaboración de productores y la supervisión de las instituciones que regulan temas ambientales y recursos naturales para no echar a perder los esfuerzos que se realizan en la plantación de miles de árboles en las zonas consideradas críticas.